Productores de frijol de la zona sur de nuestro país están bastante molestos por lo que ellos afirman ha sido un ataque contra la producción, lo que ellos desarrollan la actividad agrícola acá en la región brunca de nuestro país, por eso salen en defensa de la labor que ellos afirman están realizando. Veamos aquí esta noticia. Porque creo que nos hemos embarrialado bastante las paticas en el campo y estoy muy seguro de lo que estoy hablando. Ha dicho que estamos haciendo clavos de oro los productores, eso es algo que refutamos al 100%. Les he ofrecido hasta las botas dueles y es que no las tienen, porque muy probablemente no las tienen, porque no conocen el campo. Así reaccionó Freddy Morera de Azopro, Veracruz, en Pejiballe de Pérez Celedón. El dirigente manifestó su malestar ante los cuestionamientos que se presentan por la actividad que realizan y el apoyo que reciben en el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. Yo creo que los que hemos estado en el campo desde hace ya bastante ratico y que nos gusta bastante el campo y que queremos seguir ahí, queremos terminar nuestros últimos días ahí, hemos luchado durante años para mejorar las condiciones de los productores, las organizaciones de productores, en este caso las organizaciones de frijoleros, yo creo que han cumplido un rol importantísimo en nuestras regiones productoras y que vengan algunos actores ahorita, disque muy preparados y que muy catedráticos y no sé qué, sacar ahí a relucir algunos, yo le digo disque estudios, que para mí eso no llega a alcanzar ni siquiera una idea de estudio, a decir que las organizaciones de productores, más bien prácticamente debemos desaparecer porque estamos aprovechándonos de los agricultores del campo, yo creo que eso la verdad que a nosotros nos indigna. Hay algunos sectores celosos del espacio que estamos teniendo en el mercado, entonces nos quieren desaparecer, desaparecer como organizaciones, desaparecer como productores y nosotros hemos hecho esfuerzos para más bien crecer en esto, tenemos las organizaciones de base, hicimos una asamblea de organizaciones nacionales y creamos una asociación nacional, esto con el fin de crear la defensa de todo esto y decirle al pueblo de Costa Rica que no es cierto que los productores estamos haciendo clavos de oro, ni mucho menos que realmente lo que estamos haciendo es rescatando una actividad y permitiendo que algunas familias tengan una vida un poquito más digna, teniendo precios justos en actividades que tienen. Lo vemos como algo muy injusto, ya que el agricultor no se le da el valor, para nosotros bueno en la cooperativa del agricultor lo tenemos como un héroe, siempre se le paga el precio más justo y bueno no sé si esas personas que nos están atacando se han ido tiempos atrás, desde el 2011 para adelante cuando la industria era quien suplía, el PAI, ahora que el CNP a través del programa nos está dando la oportunidad y ya el intermediario o el industrial se siente ajeno al programa, entonces ya ellos ven que nosotros le estamos ganando terreno, entonces de ahí ven que somos una amenaza ya, ya no somos ese héroe, ahora somos una amenaza y tanto es así que el industrial tiene demasiado poder económico, tiene mucho poder político también y de ahí que nos han cuestionado, nos han señalado, pero nosotros estamos en la defensa del CNP, en la defensa del PAI. Los productores afirman que a muchos se les olvida las grandes luchas que han dado en las calles en años anteriores y que ahora que están logrando ubicar el producto sin necesidad de intermediarios, ahora salen a cuestionar cuándo deberían apoyarlos. Muchas veces, bueno, como ustedes recuerdan, hemos venido a afectar a terceras personas a las calles para poder ir, que nos compren el grano, por dicha, las últimas cosechas, si ustedes ven el producto se ha colocado, no hemos tenido que venir a hacer esas afectaciones y con eso hemos logrado que el producto se mueva realmente. Entendemos que hay alguna gente que está en contra de esto y también sabemos que hay muchos ataques, inclusive de algunas personas que nosotros creíamos que estaban en favor de nosotros, pienso que algunos informes que se hacen que nosotros no le podemos llamar informe, esto se llama como que hicieron una, escribieron un documento con apreciaciones muy sesgadas. Todos estamos obteniendo mejores resultados, ¿por qué? Porque le estamos dando un valor agregado a lo que producimos, estamos generando empleo en nuestros pueblos que hace un tiempo atrás no se veía. Hace un tiempo atrás éramos tomadores de precios, la industria sabía qué tenía que hacer exactamente para lograr sacar nuestras cosechas regaladas, es dejarnos que la presión no llegara hasta el tope. ¿Cuál era eso? Cuando habían las bodegas llenas, ese era el momento de comenzar a negociar y aunque a usted les rogara antes de que comenzáramos a negociar, no lo hacían. Hoy día le puedo decir que en este momento tenemos tres cosechas con esta que prácticamente no hemos necesitado que la industria nos compre. Si quiere comprar, se alinea y nos compra, y si no, no. En esta cosecha en particular, una industria llegó al principio de cosecha y nos dijo les ofrecemos 30 y un poquito y dejen de soñar con el precio 40. En este momento nos está pagando el precio de 40. A las que tuvieron que venderle o las que tal vez no tenían mucho mercado y le han vendido, está pagando el precio de 40. ¿Se pudo soñar o no se pudo soñar? Esas son las diferencias. La molestia de los productores es aún mayor porque ponen en duda si de verdad quieren apoyar a los centros educativos o si quieren afectarlos a ellos. Sinceramente es por los chiquitos de las escuelas que han sacado ahorita la bandera. Sí, como les digo, yo creo que ahí podemos ajustar algunas cosas, pero o será por los agricultores, que dice don Leiner Vargas, el creador de ese estudio, que estamos sacrificando. Por eso yo les digo que vengan y conozcan el campo, porque la realidad que él cuenta en ese documento no es la realidad de nuestra zona. Habrán zonas donde muy probablemente, si no hay una organización de productores, y las conozco, están sufriendo bastante. Los productores piden a todas esas personas que los han cuestionado a nivel nacional que se acerquen acá a las diferentes fincas en la zona sur del país y conozcan de primera mano la labor que están realizando.